¡Suscríbete al canal! 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 no quiero ser tan crudo para que chocolate no me tire porque yo estoy en tiradera al contrario estoy en sabrosura pero sí creo que chocolate ya al nivel que le está al nivel que su público lo quiere ver simplemente tiene que ensagar más para que todo esté más sincronizado en vivo ya que doble que doble pero si vas a doblar por lo menos la parte de adelante y atrás en la cual tú hablas en el background elimina la solamente deja la parte cantada y entonces no sea de que tú estás hablando como el micrófono abajo y tú estás diciendo otra cosa por otro lado no se ve también ya al nivel que está el chocolate y que amerita el público que lo sigue que es bastante tira por lo demás el público ama chocolate le descarga todo su locura de sacar a un rico mira cómo está la cosa o sea que todo está bien pero estos detallitos ya chocolate tiene que limarlo porque él está a otro nivel de público de música y demás de hecho es el líder de un subgénero dentro de la música cubana cubana que tiene ya carácter de género porque el resbalto no se parece a nada que se ha inventado hay en cuba así que simplemente respeto para el rey de los resbalteros pero el rey de los resbalteros tienen que ser meritorios de ese respeto hay que ensayar y hacer lo que te dije picar el intro del outro y dejar el background limpio hasta que empiece la canción mi respeto un abrazo quien cabras viene calentando vamos a ver quién es realmente es tremenda incógnita vamos a calentar ahora mismo vamos a alentar porque si invito el libre respondió demasiado fuerte a tírale a tu esposa por pegarte tarro que en la habana sin vídeo libre cuando se pensaba que no había más nada que hacer le ha tirado otro de más ojaca no tengo que abrirme el culo como tú para pegarme bien fuerte claro si bien fuerte pero hay una cosa interesante ante analizar el tema servido y es que simplemente de ser más bueno sacó la cara se lo dije al principio que de seme andaba por ahí bueno sacó la cara y defendió a jaca mira lo que dijo de seme wow aquí les dejo una muestra de como un buen rapero el jaca acaba con un pésimo como es el caso de servido el libre además una vez más si va a rapear siempre se puede buscar una pista que no esté tan mala y suene tan vieja es preferible que lo haga a capela no me gusta mucho la de miami pero esta esta que corta felicidades jaca si invito aprende del jaca que toca con músicos en vivo y compone con una guitarra jaca yo si no tengo miedo a decir la verdad hay mi madre de seme obviamente no se quiere la vida de seme quiere crear otra canción más obviamente este ataque tan frontal a servido que está en manos de alto y ambos conforman la cueva no va a parar en buena ley eso viene temazo por ahí y viene cosa y imagínate tú otro de seme más bueno el hecho es que seme le tocaba defender la jaca y lo defendió pero para que tú veas se la veo buena a seme sabe por qué porque sacó la cara por el jaca porque realmente jaca dependiendo de todo creo que el beef que tiene con un cipito viene por ahí también por la onda de seme en la que ya ve que discutieron le hicieron un tema de seme que jaca quería tirar y no tiró o sea que la cosa viene por ahí y simplemente ahora vemos a seme que saca la cara por el jaca y está bien sacada independientemente de que se busque lo que no está para él está bien sacada la sacó el hecho es que todo viene en canela pero el jaca tiró muy duro demasiado fuerte en su mecánica la puso durísima y sin visto obviamente respondió bastante fuerte también hoy esto siendo que me agredes si es tu mamá la que sale a defenderte por las redes hoy esto que comenzaste buscando lo que no se te ha perdido hoy y ahora regresas a casa con el culo adolorido bueno aceptar las cosas entre estos exponentes urbano cubano sin visto cerró con broche de oro no sé quiere inventar el jaca pero sin visto el abuso fuerte nuevamente candela y pica pica pero ahora con esto de seme vamos a ver si aldo saca la cara y forma otra cosa más porque fue un ataque directo nos ha servido a la cueva como tal ay mamacita ahora quiero hablarte de la reina del cubatón la señorita diana si la reina indiscutible la que ha estado en todos los eventos importantes del cubatón como tal y la que nos representa en aguas internacionales cubanda mujer se refiere con el respeto de todas las demás pero bueno en este momento es señorita diana hasta que se demuestre lo contrario y realmente ha sacado un tema que desde que sacó el primer preview me gustó que dice ay que rique estoy que perra estoy yo no diana cuidadito el hecho es que si me gusta tiene un trasunto un background de teo calderón esto es para ustedes para que se lo gocen para que se lo gocen para que se lo rocen tú sabes o cuidadas de hecho pero aparte de darle felicidad por esto simplemente quiero decirte que la tipa está metiendo un chale pero un chale mira qué rico le lleva este chale señorita diana tiene lo suyo que se ponga más calentí que más cosas para que el público refresque la vista bueno el hecho es que mi respeto para señorita diana que siga en lo suyo le queda muy bien el tema que rique estoy me encantó sale hoy mismo así que ya tú sabes parte para el canal de ella y está para ti como un arrepentido sabroso bueno ahora quiero cerrar con una talla que viene bien caliente primeramente quiero hablarte de que yo mil si el nene yo mil el nene el nene el nene si el nene yo mil sin querer creo que apoyó al pionero de reggaeton apoyó a cánima porque cánima lleva tiempo diciendo que la onda vieja vamos a ver para los cubanos que vamos a ver o sea profetizando lo que venía y realmente ya viene porque cuando un experiente como yo mil que es organizado que le sabe un mundo al negocio y que está en todas las tallas y tiene resultados sobre todo ojo se mete en algo es porque ya viene hoy está o lo va a implantar si yo mil se fue para atrás y metió un tema retro oye esto y lo va a sacar en cualquier momento entonces que te quiero decir que de forma en directa yo mil apoya las palabras del cánima y obviamente el cánima cada día coge más preponderancia en la música cubana más de la que tiene porque simplemente lo que está hablando se está dando del ti al ta de momento me respeto para yo mil por hacer esta onda tan sabrosa y me respeto para cánima por profetizar lo que viene sucediendo en la música cubana cubana en este momento y bueno quiero darles felicidades de yo mil porque ha sacado un tema con el chulo que está echando candela oye esto que no es lo mismo ser un mono que se le ríe entre esta cepa durísimo el chulo es otro que hay que seguirlo de cerca porque más organizado en estos momentos no puede estar con un enfoque único parece un caballo con dos tallas así anda así mira como los caballos eso tú sabes y eso me parece muy bien muy bien me está pareciendo que yo estoy de mala racha mira que he tirado y no he tumbado esa muchacha yo pude pensar en un problema en raza le tiran lo guay y tampoco se pasa siempre la vemos de mano con la amiguita se miran de frente y se sacan la lenguita a cualquier horita ya se hacen la visita la luz solita esa es rajita vamos yo no te abro de ninguna bichimichi y fula con los guay y fula con los niches y blanco roja y negro no está por ahí fula con los niches y fula con los guay bravo yo no te abro de ninguna bichimichi